Nacidos, los tiempos estamos viviendo, por eso el apóstol dice, se salvo de esta perversa generación, ¿por qué? Porque eso puede contaminar tu alma, pero si en esta noche tú te dejas influenciar por el poder de Dios, aleluya, tú vas a tocar el cielo, tú vas a experimentar la grandeza del Dios Todopoderoso, aleluya, alabanzas al Señor. Y ahí estaba Noé, un varón justo, un varón perfecto en sus generaciones, y la Biblia dice, y caminó con Dios, Noé, gloria a Dios, porque caminar con Dios es espléndido, es especial, es maravilloso caminar con el Señor, amén. Ahora cantamos, qué bonito es andar con Cristo, porque es que Él nos enseña a vivir. Comprendemos que Él es nuestro pastor, comprendemos de que en Él nosotros podemos estar confiados, podemos estar seguros, y eso precisamente fue lo que hizo Noé, caminar con Dios en medio de una generación que desagradó a Dios. El nombre, mire que el nombre de Noé significa consuelo, significa reposo, y eso lo hace el Señor en aquellos que le reciben. Amigo, usted se puede convertir en ese reposo, en ese consuelo, para ese vecindario que está hundido en la maldad, atestado allá en el pecado. Usted puede ser consuelo para esas familias que están desintegradas, usted puede ser el consuelo para ese joven que está en la drogadicción. Usted puede ser el consuelo para esa mujer que vive una vida desesperada, donde ve que su matrimonio cada día va de mal en peor. Pero si usted en esta noche recibe al Señor por la fe, usted va a ser de bendición, no solamente para su hogar, sino también para ese vecindario que le rodea. Cuánto lo creer en esta noche. Aleluya. Se dice que Noé fue de un testimonio impecable. Por eso, hermanos, a nosotros nos corresponde dar testimonio. Así la gente quiera vivir distante y alejada de Dios, con todo eso nos toca dar testimonio al Señor. Aún en medio de esos tiempos donde hay grandes algarabías, donde la gente se volca a las calles porque viene fulanito de tal, hay un concierto, hay de pronto un carnaval, hay una fiesta patronal y parece que la vereda se volca con todo eso. Nos toca dar testimonio. Amén. ¿Sabe una cosa que sucedió? Que llegó el momento donde Noé oye la voz del Señor que le dice a Noé, entra al arca. Y Noé entró al arca con su familia y dice la palabra del Señor que la puerta, la cual estaba abierta, de un momento a otro, se cerró. Creo que es lo que decía el hermano ahorita al iniciar el culto, ¿no? En uno abrir y cerrar de ojo. Así sucedió. Se cerró la puerta, estimado oyente. Algunos han dicho que Noé predicó alrededor de unos 120 años. ¿Cuál fue la predicación? Amigos, vecinos, viene un diluvio. El Señor lo prometió. Apercíbase, entre al arca para que pueda salvarse de ese gran diluvio. Y la gente, ¿qué hacía? Se chifló Noé. Se enloqueció Noé. Pero llegó el momento donde esa puerta fue cerrada y empezó a caer las gotas una tras de otra y no cesaba. Hay veces nosotros hemos visto aguaceros de una y dos horas y uno dice, bueno, ¿y esto dónde va a parar? Ese día llovió, hermanos, y pasaron días y llueva y llueva y llueva. Y la tierra se iba negando, iba subiendo los niveles de agua. Y la gente, cuando ya observó que la cosa era en serio, se quisieron apercibir como hizo Noé, pero ya era demasiado tarde. Quisieron hacer lo mismo en Noé, apercibirse, pero ya la puerta se había cerrado. ¿Usted se imagina que ahora le diera por el Señor permitir que cayera un meteorito? Ay, Señor, yo le digo que más de una arrepiente. Pero es que la Biblia dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Quítese eso el corazón hasta no ver, no creerlo. Quítese eso porque usted termina perdiéndose por incrédulo, por duditativo. Aleluya, y quisieron entrar. Pero dice la Biblia que no entendieron hasta que vino el diluvio. No lo entendieron. Así mismo le va a pasar a esta humanidad. El Señor hablando de su venida dice que serán como los días de Noé. Y se van a percibir. Pero ya la puerta estará cerrada. Se van a percibir. Vean lo que decíamos, evangélicos, es verdad. Y van a buscar en los templos a ver quién les predica. Y ya no van a encontrar a nadie. Van a ir errantes de mar a mar. Van a ir a ver quién les hace culto en las casas. Pero ya no, los evangélicos ya no van a estar. Porque ya Cristo habrá venido por su iglesia. Glor y el Señor. Entonces, amigo, prepárate. Porque viene un juicio terrible para esta humanidad. Se dice que el fundamento de Noé. El fundamento fue la advertencia hecha por Dios. Ese fue el fundamento. Creyó profundamente. Y se dice que el temor de Dios que había en su corazón. Fue aquella fuerza motivadora de su fe. Eso era lo que lo alentaba a él. El tener ese respeto hacia las cosas del Señor. Lo mantuvo firme hasta el final. Algunos de los que estamos aquí, amados oyentes. Ya llevan más de 30 años caminando con el Señor. ¿Y qué es lo que nos mantiene? Ese temor que tenemos hacia Dios. No es el miedo, no. Es un respeto profundo. Amén. Profundo. Por eso nosotros no mentimos. Porque hacemos quedar mal a Dios. No robamos. Porque hacemos quedar mal a Dios. No nos emborrachamos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque hacemos cosas incoherentes y hacemos quedar mal a Dios. Entonces, queremos vivir siempre en ese temor reverente. En ese respeto profundo. Y eso es lo que nos alienta cada día más y más y más. Es una fe motivadora, una fuerza. También se dice que la obediencia fue la acción de su fe. Noé fue obediente. ¿Por qué fue obediente? Porque construyó el arca. No era un proyecto fácil, es verdad. Pero él se dio a la tarea de cumplirlo a cabalidad. Era un proyecto enorme, grande. Aleluya. E involucró a su familia. Y estuvieron ahí, vea, bien activos en lo que Dios había establecido. Por eso, amigo, usted no ve que vamos de culto en culto. Vamos de fiesta en fiesta. Porque esto es lo que nos mantiene vivos a nosotros como hijos de Dios. Dios, ¿cuánto le dan alabanzas a Jesús? Mire que la salvación de su familia fue el resultado de su fe. Qué hermoso, hermano, ver a este hombre, Noé, persistir. Y eso sirvió de ejemplo para su familia. Amigo querido, usted en esta noche puede tener la misma experiencia. El poder entregar su vida al Señor. El poder perseverar. Y esto le aseguro que va a ser un aliciente para muchas personas que están a su alrededor. Se dice que la condenación del mundo fue el testimonio de su fe. ¿Por qué la Biblia dice que por la fe Noé condenó al mundo? Porque el mundo hubiera podido adjudicar y haber dicho, es que Señor, usted nos destruyó porque no había nadie bueno. Y realmente eso es un acto de injusticia porque usted nos va a juzgar aquí porque somos malos. Pero es que Señor, no hay nadie bueno. Pero el Señor ahí mismo saca la credencial y dice, vea, si hay uno, ahí está, Noé. Por eso condenó al mundo. Un día mucha gente se va a presentar ante el trono blanco. Y van a sacar infinidades de excusas. Es que Señor, era imposible vivir en santidad. Es que Señor, era difícil el poder caminar. Es que mira Señor, ¿dónde estamos? En el mundo. Pero el Señor sacará una credencial y dirá, vea, aquí hay una iglesia que se mantuvo fiel hasta el fin. No habrá excusa. Por eso la Biblia dice, por tu dureza de corazón o por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo juicio. Y el Señor invita para que procedas al arrepentimiento, para que comprendas el inmensurable amor de parte del Señor, para con tu vida y de una vez por todas empieces a obedecer a la voz del Señor. Porque Él es quien te apercibe, porque Él es quien te pone en alerta, porque Él es quien te avisa, porque Él es quien te susurra al oído. Pero aún en medio de tu dormir, el Señor habla a tu conciencia para que tú te apercibas, para que tú entiendas de que por el camino por el cual transitas va rumbo hacia un precipicio. Pero si en esta noche alguien comprende, si alguien se vuelve en su camino, como dice la Biblia, volveos a Jehová, gloria sea al Señor. Y Él será amplio en perdonar, Él será amplio en misericordia y Él tus pecados, Él los lavará con esa sangre que virtió en el Calvario. Y como si fuera poco, la Biblia dice que esos pecados tuyos y los míos, Él los echará a lo profundo de la mar. Esa es la gracia del Señor. Por eso la Biblia dice que no es yo gracia de Dios. Hoy tenemos la gracia sobreabundante de parte del Señor. Esa gracia nos dice que Él los quiere premiar, no porque lo mereciéramos, no. Por el contrario, es un regalo inmerecido que nosotros recibimos de parte del Señor. Porque a Él le ha placido, amigo, en esta noche al Señor le plació venir a este vecindario. Le plació venir a tu casa con el solo propósito de salvarte porque te ama el Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Así que en esta noche hay una advertencia. Y hay una invitación de parte del Señor. Así como Noé fue un hombre de gran convicción. Hoy el Señor te invita a que tengas convicción en Él. Para que estés seguro de lo que Él te está transmitiendo a tu vida. Si el Señor te llama en esta noche, amigo, no te rehúsen más. Ven a Cristo Jesús. Alabanzas al Señor. Vamos a orar en esta noche. Vamos a dejar hasta aquí. Y vamos a interceder para que el Señor permita que esa palabra que ha sido sembrada en los corazones, esa palabra germine, esa palabra crezca, esa palabra de fruto. Y que mucha gente se vea beneficiada del poder de Dios, de la grandeza del Señor. Que mucha gente en su vida pueda experimentar de esta gracia divina que solamente procede del Señor. a aquel que ama nuestra alma, a aquel que tiene buenos deseos para nuestra vida, a aquel que tiene planes grandes para nosotros, a Él es que vamos a aclamar en esta noche. Y si hay algún necesitado por ahí, si hay alguna necesidad premiante, yo le invito, amigo, que me escucha, colóquelo en la presencia del Señor. Colóquelo en las manos del Señor. Pero primeramente, dígale, Señor, salva mi alma, Señor. Yo necesito conocer de ti. Dígale, Señor, yo quiero conocerte. Así como lo han compartido los hermanos allá. Yo tengo y deseo esa experiencia en mi vida. Dígale de corazón al Señor en esta noche. Permíteme que yo pueda tener una experiencia gloriosa. Permíteme, Señor, que yo pueda sentirte en lo más profundo de mi corazón. Amado Dios, Cristo bendito, en esta noche oramos, Señor Jesús, con autoridad, Señor, creyendo, Dios, a lo que tú has hablado a nuestra vida. Estamos convencidos que estamos, Señor, ante un acontecimiento.